Las glorias de la patria, sus fueros de nación, unidos defendamos con íntito valor. Somos libres, las febreras cadenas del esclavo rompieron el sellán, el hogar tachirense sonríe, bajo el sol todo luz da igualdad. Somos libres, las febreras cadenas del esclavo rompieron el sellán, el hogar tachirense sonríe, bajo el sol todo luz da igualdad. Las glorias de la patria, sus fueros de nación, unidos defendamos con íntito valor. Que en el Tachira ondule por siempre, como enseña de honor regional. Con la unión y alfines de sus hijos, el trabajo, la paz, la igualdad. Las glorias de la patria, sus fueros de nación, unidos defendamos con íntito valor. Unidos defendamos con íntito valor.